Oye, pues va a haber todo un pinche pintarazo a la verga ¿Ya? Amigos, el día de hoy, como ya le dieron en el título Nos dirigimos a hacerle una broma al famosísimo Guzgri Porque señores, ya saben como recibimos a todos los invitados youtubers al canal Y ya saben como somos, para que nos invitan Lo que le espera a ese perro, carnal Lo que le espera, bueno ¿Dónde le vas a dar? Para pagarle en la mera carraca, carnal Tengo, mira, güey, tengo esa como que maña, güey Pegarle en la mera carraca, güey Eres bueno para los pleitos, ¿verdad, güey? Bueno, ¿para qué nos invitan, güey, carnal? A ver, a ver, a ver, hay que dejar claro algo Me invitó a mí, no a ti Ah, o sea, que no me invitó No, el podcast es para mí, güey Hijo de su pinche suerte Con más gana lo voy a noquear al perro, güey Para que para la otra me invites, pinche puto Ya nos invitan los dos, güey A huevo, ¿para qué se anda pasando de lanza, güey? A huevo, ahora por perro te va a noquear Me lo noquea el ponchote, güey Mira la manita, mira Ay, papá, la que se va a comer va a poncho Con uno basta ¿Para qué no invita a todo el crew? Sí, pues, ¿para qué no invita a todo el crew? A huevo Como vea, el hombre, ¿no qué va a hacer? En la mandíbula A huevo Amigos, les explico rápidamente qué va a suceder Nos dirigimos a Ciudad de México Es Ciudad de México Porque ya sé que le cambiaron A CDMX Qué cagada Ciudad de México México a la verga México, ¿verdad que es CDMX? Ciudad de México, la misma nomada Distrito Federal Para que ni él, ni tú, ni yo A huevo Amigos, nos dirigimos a Ciudad de México Vamos a realizar un podcast Con el buen Guzgui La neta que todo mi respeto por ese güey Para aquel que quiera ir a verlo Acá abajo en la descripción Les voy a dejar el link Una chulada de chuleta La neta es que me siento honrado Y orgulloso de estar ahí Con pie firme Desde Chiapas hasta México Así que, amigos, les explico Vamos a llegar el día de hoy A Ciudad de México Como más o menos Una o dos de la mañana El día de mañana A las 11 am Es nuestra entrevista Nuestro podcast Así que, una vez termine el podcast Trataré de convencer a Guzgui De irnos a una comidita Algo así A manera de que esto termine En el cuarto Donde nosotros Nos vamos a alojar Hay que destacar que Guzgui No sabe que voy acompañado Él piensa que yo voy Completamente solo No se imagina Que llevo a este demonio El más perro Ni siquiera se lo espera No sabe Él piensa que voy solito Así es, señores Piensa que voy Completamente solo Así que, una vez Que él esté En el cuarto de nosotros El 2B, señores Me la copiará O sea, 2B no toma En realidad no toma Pero le haremos creer Que está borracho Lo vamos a caracterizar Perro A manera de que le busque Bronca al Guzgui Vamos a ver Cuál es su reacción Tiene que ser algo Que lo tenga que sacar de aquí Si tiene que ser muy fuerte No se vayan a creer Todo lo que están a punto de ver Va a ser meramente personal Que no vayan a mentar No señor Es para castrar Güey, tienes que atacar Con todo, güey Con el estilo vagabundo, güey El estilo vagabundo, güey Ay, ya, ya Ni falta Así anda el mierda Siempre, miren Así anda siempre Pinche mañita Que te gusta ese pinche pelo, güey No mames Mi pelo no va a estar hablando Porque a ti te va poniendo En la mera carraca, papá Tú no sabes todo lo que me ha costado esto Qué callada, güey Para eso mejor nada, va, güey Ah, pero es mejor que se pelonea Así como el ato, güey Ah, güey, güey No, güey Solo los pendejos se pelonean, güey No saben qué hacer con su vida, güey Vale, amigos Sin más que decir Una vez estemos en Ciudad de México Le... Oh, agarramos un chiquito Oyo, güey No manches Es que como está lloviendo No se ve nada Come, virgen Y está lloviendo Pinche ciego, mierda Pero ya llovió, pues Así que, amigos Una vez que estemos en Ciudad de México Le mostramos Sin más que decir Vamos Amigos, hemos llegado Son las 3.46 AM La verdad es que ya hace bastante sueño No acostumbro a dormirme tan tarde Ya estoy viejito, güey Ya estoy viejito ¿Y tú? Ya no, el viejito, güey Yo, mira Empezando mi día con todo, güey ¿Estás listo para rumba? Estoy listo para rumba, güey Empecé a martes Martes de rumba, güey Vamos a dormir, güey Ya es hora de descansar ¿Cómo ya no vamos a ir al antro? ¿Cuál antro, pendejo? Este, güey ¿Acá no hay antro, güey? ¿Cómo que no hay? Acá no hay, güey Pues ahorita hago uno ¿Cuál es el pedo, cabrón? Hola, amigos Así que el día de mañana Nos espera un gran día Vamos a descansar Y en cuanto amanezca Nos comunicamos con ustedes Que pasen linda noche Lindo día No sé qué hora está viendo Vamos Buenos días, amigos Ya amaneció Ya es momento de irme Va a quedar el dosme acá preparado Oye, escuchen Ya está listo Ponle que este güey está enfrente de ti ¿Cómo lo va a agarrar? Ah, güey Así duro Y sabes que está chido, güey Tu tamañote, güey Y la cara de loco Con ese pelo top, pendejo, güey O sea, sí te intimida, güey Ah, güey, ah, güey Así, así, boxeadito Así, así Eso Ay, qué putazo Se dio este cabrón Amigos, les voy a explicar Yo me voy a ir a reunir ahorita con Gus Gris Una vez acabando lo que tengamos que hacer Lo voy a traer para acá Así que dosme se encargará de recibirlo Él va a aparentar Estar bien pedo Estar bien pedote, güey Pero machín Bien pedo, güey, ¿vale? Malacopa Esos típicos malacopas ¿Ya te has encontrado con malacopas, güey? Ya, güey Se puso una verguiza, güey Vale Así que, güey Tienes que malacopiar machín Sacarlo de quisi, güey Sacarlo de quisi Así que una vez que ya venga yo para acá Te llamaré o te mandaré un mensaje Cuando te diga Me habló tu mamá Será la señal, güey De que ya vengo cerca, ¿va? Cuando te diga Me habló tu mamá Esa señal de que vengo cerquita Así que, amigos Una vez esté yo de vuelta Les mostramos Y ahora sí Que comience la broma Güey, se me olvidaba una cosa Tienes que ir a comprar unas chelas, güey O sea, un cigs o dos cigs, güey ¿Vale? ¿Dónde, puta, va a comprar aquí? ¿Cómo va a comprar cerveza? Tú investiga por acá De ver algún oxo o algo cerca, güey Compras dos cigs Y los vacías, güey Llénanos de agua Ah, o sea, me las tomo y las desvacío No, pendejo Y los tiras, güey Los tiras Los tiras Y los llenas de agua, güey Los llenas de agua A caída más de agua Mira, güey Ya está purificada Para que aparentes que te las estás tomando Y lo que en realidad vas a estar tomando Pues va a ser agua, güey, ¿vale? Para que se vea más creíble, güey Y ese güey se vaya con la finta ¿Sabes? Chau, güey Así que, te encargo que compras un cigs ¿Uno? Sí, no lo digo yo, ¿qué? Bueno, ya te empedas, güey Sí, con dos latas, ya creo Sí, señores Real, yo creo que con dos latas ya está pedo Aquí nadie toma todos de roguicio Así que, bueno, sí, señores Hola Amigos, ya estamos a nada de comenzar a grabar el podcast Observen nada más con quién estamos El buen Google, hermano ¡Ey! ¡Jole, raza! Es un sueño, ¿eh? Es un sueño tenerte aquí con este canal La verdad, qué chido, güey Qué chido Es un honor para mí, compa Que me digas eso Y mucha raza ya estaba esperando que grabáramos esto Sí, ya se tenía que hacer Y se hizo Se hizo Ya está todo listo Ya está la luz Ya está todo Las cámaras ahí Ya nomás empezar a A darle El buen podcast Lo que salga Y aquí el rato Jorge Pues dijo que se va a abrir Están viendo eso Es porque el podcast ya está arriba ¿O cuándo lo va a subir? Cuando usted diga Hoy mismo ¡Hale! Pues amigos Después del podcast Esto será como que un día a día Vamos a ver qué sale Vamos a ir a cotorrear con el West Coast Green La verdad es que yo El DF casi no lo conozco Será nuestro guía de turista el día de hoy, ¿no? Una vueltecilla por ahí Un cotorreo Para que valga la pena el viaje también hasta acá Claro que sí, hermano Y pues ahora sí ¡Vamos a darle! Amigos, ya fui a comprar lo que me encargó el Jorge Miren nada más Porque yo no mando con mamadas Miren lo que fui a comprar Miren nada más Porque yo no mando con mamadas Voy a comprar un Doste de una vez Solo porque yo no tomo Miren ¡Uh, uh, uh! Bien fría está Pero ahorita voy a hacer algo Que les va a doler a todos esos borrachos Porque miren qué desperdicio Qué perro coraje, amigos La verdad El megaín se está retorciendo de coraje Que miren No la necesito Miren la más ¡Uh! Para la basura Vamos a desvaciar varias Y vos vas a dejar algunas y las vas a llenar de agua Pero qué perro coraje, mi Huele hasta el alma Hasta el alma Estamos desvaciando Vamos a probar No mames No mames Qué asco Miren, miren ¡Uh! Esos borrachos ¿Qué estarán pensando ahorita? ¡Pinche dos, me! ¡Pendejo! ¡Vete a la verga! Eres una mierda, ¿eh? Bueno, amigos Voy a tirar la última Y no manches Bien cremosito está veniendo Están bien frías Listas ya para tomarlas Aquí dejé Ya desvacié Siete latas Y aquí dejé cinco Para que se lo lleve al megaín Mira el megaín Desde México, carnal Llevo cinco latitas Para que veas que te quiero un chingo Estas están llenas de agua Para que según voy a estar tomando Y estas para hacer búltiples Pues bueno, amigos Ya está todo listo Y ahorita me voy a acomodar Para cuando venga Jorgeis Y me prepare yo como un buen borrachito A ver qué sale Bueno, amigos Ya dejé todo preparado Aquí dejé unas latas tiradas Para que se vea chido Pero yo borracho Y pues yo claramente Ya tengo el look de borracho Así Y borracho Y ya nada más esperamos La señal del Jorgeis Que es ¿Me habló tu mamá? Y que empiece la broma Porque le voy a quebrar su suerte Ese perro Ey, dos me Me habló tu mamá Güey No, nada más ¿Cómo estás? Dale Ahí nomás Para avisarte Que me habló tu mamá Dale güey ¿Sabes? Amigos Hemos llegado A nuestro cuartito Ya está bienvenido A nuestro aposento Güey Te vas a ver Qué chulada Qué fresada Retapa nosotros Güey Ay papá Pura calidad Dame un guache en la puerta Mira, creo que era 29 29 59 Creo Ah güey ¿No ya viste la tecnología güey? No, está con la madre Mierda Seguís tomando ¿Me cierro aquí? Sí, sí, por favor Ah, te presento Güey, tú que Sí, lo voy ¿O no? Sí, lo voy Dale, lo voy a confiar ¿Qué? ¿Es que te abranco güey? Pues no, no ¿Qué sé? ¿Una coquita? Por si tienes Cuando más refresco ¿Qué pedo? ¿Entonces qué hacemos? ¿Para el tempito o no? Pues no sé güey Pues si quieres Hablele al El tinecillar güey No güey No, no ¿Te das los manos o qué? ¿Está pedo? ¿Está pedo? Está pedo Pues sí Anda a acostarte Güey ¿Lo andas loco o qué güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si se está bloqueando güey Pues no, creo No, está muy flaquilla A ver, a ver gente A ver cómo lo vas a hacer Venga como mula güey Ey pendejo ¿Dónde? Todavía la mano Ah, venga Ah, te va a chingar la mano ¿Qué pedo? No, así que ya no, pa ya Estoy pensando que grabamos, güey El hecho es así como de comprando ropa, ¿no? Mi pese a mí está muy trillado, güey, güey Bueno, mi punto de vista ¿Verdad? Verga, ¿de qué estás chingando la madre? Pues ahí sí lo sabía, güey Pues no dijiste que ya se llamaba ¿Verdad cómo se llamaba? Que me dijiste que ya iba a ayudar y con los hombres Ya habló un pato, güey Ay, joder, la verga Vas a golpear, güey Acargámate, güey Mamá, ya fuera a aguantar, güey Mamá, si quieres, no, pa ya No, va a aguantar ¿Verdad, güey, güey? ¿Verdad, güey, qué? ¿Anda loco o qué? Este, güey Ey, dame ¿Para qué le das a una y no se me toma? Sí, no te di niña, ¿sabes? ¿También son tus guantes o qué? No, no hagas caso, güey, está perro No aguanta No, camate, güey Tranquilo, no Me colpado, güey No parece que se compren con la pared, güey Venga, desde ayer te dije de acá, está tomando ¿Para qué vayas, está tomando? ¿Cómo? Y si es cristiano, desde ayer Es que es una alquil de coca, güey Y me lo encargo a su viejo, güey Que no vaya a tomar, por favor Y lo primero que no Es, es el... Es, es... Ya Ey, güey, así como anda, güey Esa madre, no es de alcohol, güey La pega, güey, a eso la pega ahí atrás La pega, no, no, güey, a ver Bueno, ni chingar, me vamos a roto ¿Dónde mierda? Ahí está el trepidador, ahí atrás Ahí está Atrás del refri, güey ¿De ese tron mejor lo metió por la pared? Que yo sepa eso, güey Pero no es así, güey, no ¿Dónde mierda? ¿Dónde mierda? ¿Qué, güey? Ya baja, güey, que estás tan muy acelerado, güey, que verga ¿Por qué no te costó mi visita? ¿Qué chingar? ¿Dónde? Ya, no haces de magollar, güey ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué, güey? No le hagas caso Ey, yo te voy a poner un pergazo con esta madre, vas a ver Ya, güey, la cuesta te moja dos meses y no sabe tu mago que va a caer en la tona Ya, güey, si... Con eso, güey, todo el rato lo van a pegar a este... ¡Este pendejo, güey! Ey, neta Yo te voy a pegar ¿Qué, güey? Me voy a poner acá, güey Me voy a decir que tu tonto me vaya a dar un pergazo acá por la espalda Me lo voy a poner aquí Ya, ¿dónde? O vamos, si quieres, déjame, güey, aquí No va a aguantar, güey, ¿tú crees que va a aguantar? No va a aguantar Ey, güey, pues no mames, güey Si la te vea, le peca, güey Vamos al... Puta madre, todo apestó a su cerveza, está, güey Aquí va el marcelero, güey Ey, ya, duérmete, ¿dónde, güey? Si vas a estar apestando la beba, duérmete mejor Trata, trata los guantes, apestarnos, mami Está todo pendejo, ya acuéstate, güey, mejor, güey Madre, una pinche franela, güey Ya, güey No la hay afuera a aguantar, güey, nunca me iba a aguantar Eh, güey, si se te está respetando, ¿no? ¿Por qué vamos con este, güey? Ahora hagas caso, güey La neta, sí, mamando la, güey Como quieras, güey Eh, güey, mejor vamos a abrirnos, güey No, 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 no te puede estar, no anda mal Ya 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 Vamos a estar formando como pinche borracho, güey Yo te voy a poner en barrio Nada Vente a formar Disculpa Se cree que a la teca, güey Ah, güey, está mal, ese te lo está mal, güey Ya, siéntate, nada Voy a dar uno con este, güey Sí, vente Disculpa, güey Queda que quedaba durmiendo, güey Quedaba durmiendo y lluvia y luego me quedaba dormido Ya, güey Eh, güey, o lo abres o... Ya, 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 ya Fuera, Edma Voy a poner un cachotazo, güey Ya, siéntate Ya, güey, mejor siéntate a la verga esta sucia, esa, ese perro, güey, está pegando al lazo ¡Mira! ¿Quieres pelear? Vete allá afuera Ahí, ahí Vas a ver, vete allá afuera No, 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 pero capaz de... Vamos por eso, si quieres pelear allá afuera Aquí te vendrás, güey, para ti el regga te vas a querer quebrar a la madre Sal tantito Andale, sal también Sal tantito, si quieres pelear, sal tantito, vas a ver Tú ¿Sabes qué pasa aquí cuando te van a pegar? Aquí porque sabes que estoy yo, pero no tiene valor, güey O si quieres vamos pelear, vos no ves ¡Mira, güey! ¡Ah! Este chico es un cacazo Ya, cuesta, te ves, no levantas, a ver Vamo, vamo a ver si es verdad, vamo a ver si es cierto A ver si es cierto Estupendo, güey, ¡ah! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Cierto? A ver si le doy otro guante Espera, así tomate ese rato, güey Así pone, así pone Ok, aguántese, aguántese, aguántese Ve a ti A ver si es verdad Ponle su madre, digamos que sin nada Ponle su madre, ¿qué, güey? ¡Eso es tu mamá, acepta, güey! ¡No, güey! ¿Quiere pelear, pelearme? Sí, güey, lo voy a sentar, a ver, ¿eh? Sí, güey, lo voy a sentar, a ver, ¿eh? ¡Eh, güey, la neta, güey, guacha! ¡Dale, güey! Yo sí Es que también yo creo que la llevo de perder aquí, güey ¿Por qué? ¡Si le gano! ¡Esto está pedo! Y me aproveché, y si le gano es un tensión ¿Qué es lo que estaba buscando, güey? Y hoy viene alguien que me está tratando la verga, así que doy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto está pedo ser más! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Esperate, que se lo ponga, esperate, que se lo ponga ¿Para la siguiente vez? A ver si es cierto Pero esperate que se lo ponga, qué mierda A ver si se lo ponga Esperate que se lo ponga Que se lo ponga Pero a jugarme no? Este güey no esta jugando Vamos a jugar Dale 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 Pégame Aquí Pero Juan jugando Pégame Pégame Dale Ya 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 No aguantar Acuéstate güey Quítatelo Dale Quítatelo Es una broma Es una broma Ya No aguanta nada Es una broma Que dijiste? Güey Estaba sintiendo miedo Cuando me hace esto me pasa Ya valio Güey Que fuerza de la pañera Te eché que era una tonomada güey Por los guantes Los rositos Poderse voltar Te clavel güey Nada güey Pégame tu coraje güey Pégale uno En la costilla En el abdomen Pégame con toda tu fuerza carnal Este flaquillo es muy poderoso güey A ti va a haber un levillazo güey Si güey Dije hola Obrego Debe ser un vergazo Esas te las agarras a la persona así Cuando ahí nos quieras saltar ¿No? Que huele levilla La mera morra güey Son bien duras estas pichis Pégame uno güey Así De camaradas De compas Pero machín Machín acá Te voy a doblar güey Échale ¿Tú crees que si lo dobla güey? No, no lo doblo Me doblé la mano a mí a la verga Que verga es güey Es skin boxing güey No mames, ¿neta? Si güey Mira la patada Mira la patada Mira A ver Échale güey Échale güey Una, dos, tres Tendré ¡Puain! 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 ¿Qué? ¡Ajale el Barrero! ¡Vonta! Te has fumado muy largas Te dije Te dije Jajaja jajaja Elga, ahora le pierde ¡Ajala mierda! Te dije pendejo, pero La va a perder rasquita güey ¿Viste? ¿Ya? ¿Y eso por qué? ¿Es para que le entre aire? Sí, güey. Entra aire por el ponis, güey, y sale por la boca, güey. Esa no me la sabía, güey. No, güey. Mira, ahí, cuando hagas así, el aire entra por acá, güey. Ahora voy yo, güey, uno y uno, pues. No, güey, la madre. No, 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 no. Ahora sí vas a cagar por primera vez, güey. Sí, ándale. Que te haga cagar para adentro, güey. Lo que no hice en 16 años, güey. ¿Va a hacer que salga ahorita la verga? Cámara de Agustín, la neta es que sí es Es una broma, güey. Te estábamos poniendo algo para recibirte aquí como se debe en el canal. Este, güey, se pone muy mala copa. No, güey, ni toma, güey. Güey, esa madre era pura agua, güey. Rellené de ahí. Es agua, güey. Con razón, cuando se tiró esto de cerveza, no se me hizo que oliera tanto a cerveza, güey. Pero sí se puso acá, igualitos, me ha tocado gente igualito. Así de incontinente, güey. Pues este, güey, se puso un poquito más mala copa. Como, traigo el tono, güey, de la copa. Y el pelo y todo eso de que por ocho, güey. Así de... No estoy jugando, güey. Así como si estuvieras bien drogado, güey. No, parecía borracho, parecía. No, parecía como si estuvieras deselerado, güey. Drogado. Y luego esa gente es la peor. Y luego yo volteé para allá y voy a echar aquí, mira. Yo nomás estaba esperando, güey, que no sepa ir para acá, porque aquí están los cuchillos. Hijo de su pinche, man. Entonces, en esa situación, imagínate, yo la neta yo mejor me iba a ir, güey, porque me imaginé algo así, güey. Este güey, dije, este güey está drogado, mejor me voy a la verga. Pero después, cuando empezó con los guantes, dije, ah, pues este güey quiere jugar. Ah, por eso dije, ah, pues bueno. Juguemos. Se me suena también, güey, si yo hubiera sido tú y pasa, eh, ya te parezco pedo, no, güey. Si yo hubiera sido tú, güey, pasa eso, no, güey, disculpe, güey, vámonos. Por eso se empezó a sospechar. Y luego saquiste los guantes rositas y dije, ah, son tus mamás. Dije, sí, actúa igualito y luego como sudado, güey. Dijo, con pelos sudados, no sé. No, estoy mojadito. ¿Qué me habla que Dios decía? Entonces estaba así, güey, también la se le va con el pinche. Dije, vamos a la verga, vamos. ¿Ya quitó la verga? Yo por eso le iba un cintarazo. Pues ya con el cintarazo a lo mejor agarra la onda. Agarra la onda con un cintarazo. Pero dice, este es peleador, qué bueno que no le de cintarazo. A lo mejor se venga ahorita. Vale, amigos, si les gustó esta broma, no olviden dejar su comentario debajo en la descripción. Yo soy Jorgeis. El don de Trinchaquetín. El buen Guzli. Se te resucitó como tenía que ser. Tenía que ser, tenía que ser. Pero aguante la verga cuando vaya a Mexicali, eh. Allá vamos, güey. ¿Cómo ves? Vámonos. Dios listo. Así que, nos vemos en el siguiente video. Bye.